Hola, ¿qué tal prestosos y prestosas? Hoy, Secretos de Asturias, nos hemos venido hasta el Valle de Boides, Boiges, aquí en Villaviciosa, en la comarca de La Sidra. Rebautizado por los monjes cistercienses como el Valle de Dios, Val de Dios, hoy va a ser en estos atardeceres musicales uno de los secretos más prestosos de nuestro canal prestoso. Aunque no sean hoy precisamente los protagonistas de nuestros secretos de Asturias, sí que vamos a hablar de alguna manera muy brevemente de los dos tesoros que se ubican aquí, en este Valle de Dios. Mencionar brevemente la pequeña iglesia conocida entrañablemente como el Conventín de Val de Dios, la pequeña iglesia de San Salvador de Val de Dios, obra de la época del último rey de Asturias, Alfonso III el Magno, que fue consagrada por siete obispos a finales del siglo IX. Es por sus peculiaridades arquitectónicas única, exclusiva en el reino de Asturias y en el mundo del arte prerrománico. Y también de la iglesia de Santa María, este maravilloso ejemplo de románico cisterciense de principios del siglo XIII, en cuyo interior la Asociación Ciudadana Círculo Cultural de Val de Dios realiza sus actividades, entre ellas estos maravillosos conciertos, atardeceres musicales, de los cuales Caja Rural de Asturias es patrocinador. Aunque hoy no es nuestro objetivo, pero sin duda que Val de Dios guarda innumerables secretos y curiosidades, como en las basas de estas columnas de la entrada a la iglesia de Santa María, estos rostros, que parecen o asemejan animales, felinos, lobos, sin duda animales de la zona, que los escultores, que los maestros canteros querían dejar, querían reflejar aquí en las basas de estas columnas, de las jambas de entrada. Los conciertos que se celebrarán todos los sábados del mes de agosto comenzaron el 30 de julio y hoy, sábado 13, se celebra el tercero, titulado Música contra las Bombas. Los intérpretes del concierto de hoy son el dúo de cámara-diálogo, formado por los grandes músicos, como son el profesor y director de orquesta ucraniano, Yurina Shushkin, en el violín, y la pionista moldava, Lidia Stratulat, al piano. Ambos interpretarán fragmentos de obras de Bach, Franz Schubert, y de compositores ucranianos, como Vairasovsky y Mayroslav Skorik, y también de John Williams. En concreto, el tema central de la película, la lista de Schindler. Bueno, estamos aquí en Villaviciosa, en este sitio tan idílico, tan maravilloso, donde el Círculo Cultural de Valdediós, tenéis su sede, y el presidente es Martín Caicoya, que se hace varias décadas. Martín, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias, Regina. Un lugar estupendo para tener. Todas esas actividades que tenéis desde hace tanto tiempo, gratuitas y siempre vinculadas al mundo del espíritu, del arte, de la literatura, la poesía. Sí, así es, así es. Nosotros, el verano es nuestro momento de más actividad, entre otras razones porque el invierno aquí es muy crudo, y hacemos, nos centramos en dos actividades. Una, que yo le tengo mucho cariño, que es la poesía. Hacemos una lectura poética con unos poetas que selecciona José Luis García Martín, y ese día regalamos el libro a todos los asistentes, independientemente de si son del Círculo o no, a todos los asistentes del libro, con los poemas que eligieron los poetas incluir en el libro. Martín, pues vamos a hablar, si te parece un poco, de lo que nos ocupa en esta ocasión, este ciclo de conciertos cada sábado de agosto, centrados un poco en lo que está ocurriendo en el mundo, sobre todo en esa guerra, en esa invasión de Ucrania. Es así, ¿no? Hoy tenéis a Yurina Shushkin, que va a ofrecer un concierto con su compañera, con su pianista. Sí, sí, bueno, hemos pensado que al principio lo íbamos a llamar rumor del mundo, pero nos dimos cuenta de que había más que rumor, que había un estremecimiento, y por eso rumor y estremecimiento. Hoy precisamente lo titulamos el de hoy, Música contra las Bombas. ¿En cada sábado de agosto, los que quedan? Empezamos en julio y seguimos todos los sábados de agosto. Recordamos que la gente que nos está escuchando ahora en el canal Prestosu, que no es un secreto Prestosu, es un secreto para todo el mundo, ¿no? Es gratis, ¿no? Bueno, esto es lo más importante. ¿Hay que apuntarse, Martín, en algún sitio, en la página web? No, antes sí, cuando la pandemia sí, pero no. Lo más importante es que nosotros no hacemos cosas para los socios, que también hacemos cosas para la sociedad. Entonces, todo el mundo puede entrar, realmente la poesía la damos gratis, esto es gratis, hasta llenar el aforo. Damos un pequeño privilegio a los socios de entrar un poco antes, pero nada más. Estáis aquí en Valdedios, en esta sede que tenéis desde hace más de 20 años, y donde deseo que tengáis mucha suerte. Recordamos el nombre de la página web, exactamente. Martín, ¿cómo es vuestra página? ArtículoCulturalValdedios.org Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Regina. Estamos con el maestro Yuri Nashuskin, que hoy, junto con su esposa Lidia Stratulat, al piano, van a ser los protagonistas del concierto de hoy. Además, Yuri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por su invitación. Aquí, en este caso, en esta casa, siempre mejor. Y además, atendiéndonos usted con un poquito de informal, porque ahora va a cambiarse esta antes del concierto, y le agradecemos especialmente que nos está atendiendo un segundito. ¿Qué supone para usted ser el intérprete en este día de hoy, con este argumento sobre la guerra? Es muy fácil, sin entrar ahora en el asunto de la guerra y paz, simplemente nos gustaría dar una imagen que la cultura ucraniana, entre una cultura europea, porque la gente últimamente está muy metida en Ucrania, pero Ucrania, muchísima gente empezó a conocer desde 2012, desde el campeonato europeo, pero es un grandísimo país, es un país de profundísima cultura, y simplemente aquí intentaremos mostrar, sin hacer acento especial, un énfasis sobre la cultura ucraniana, simplemente presentar la filosofía de la música de cámara con todas sus dimensiones, nada más. Pues seguro que los amigos de la Asociación Ciudadana Círculo Cultural de Valde Dios están encantados de contar con usted, como nosotros. A ver si intentemos con los sonidos expresar algo que no hemos podido expresar con las palabras. Muchas gracias, maestro. Gracias. Si el éxito de un evento se mide por la cantidad de coches, así ha sido el éxito de este tercer concierto programado por la Asociación Amigos del Círculo de Valde Dios, aquí en este lugar idílico. Por nuestra parte, nos despedimos por hoy, Secretos de Asturias, hasta el martes que viene con otros nuevos secretos y deseando que os inscribáis a ese canal Prestosu, le deis al like y si hay algún comentario, estupendo. Nos vemos el martes. Nos vemos.